Esta nueva propuesta se aumenta el catálogo de delitos. Si me pregunta a mí, yo no tengo ningún problema. En la anterior consulta era narcotráfico y crímenes transnacionales. ¿Por qué se hizo así? Yo no era parte del gobierno, por si acaso, pero como ciudadano me doy cuenta, he estudiado el tema. Lo hicieron para que pueda pasar, entre otras cosas, el filtro de constitucionalidad para que sea una enmienda. Porque si ponen muchos delitos, se puede correr el riesgo que la Corte diga, perfecto, pues es una reforma parcial, lo cual involucra a otros actores, involucra que la Asamblea lo conozca, involucra que la Asamblea lo apruebe y el motivo de la aprobación vaya al referéndum.